El fin de semana inicia torneo de voleibol intermedio femenino en el coliseo del barrio Palmira. Estamos haciendo un proceso con ella y esperamos hacer un buen papel ahorita en el torneo intermedio que comienza dentro de 15 días, dándole plazo a que los equipos puedan tener su uniformidad y puedan finiquitar todo lo concerniente a la participación en el evento. Un número importante de equipos han confirmado la participación en este evento deportivo. La gran mayoría de las muchachas, las mujeres, la parte femenina aquí en Barranca está en ese nivel del voleibol de Barranca Hermes, está en el nivel intermedio, entonces tenemos alrededor de unos 11 o 12 equipos confirmados en la participación. El torneo intermedio es el espacio que le brindan a las niñas para mostrar su mejor nivel y de ahí pasar a lo competitivo. La categoría intermedio es, o sea, son muchachas que no son competitivas pero que tampoco son recreativas, están en un nivel, como se lo palabra lo dice, intermedio, es decir, no rematan tan fuerte, tienen un nivel aceptable y no son tan fuertes en los ataques. El sistema de juego y la premiación está garantizada por parte de la organización. El sistema de juego va a ser por grupos, tenemos dos equipos hasta el momento confirmados, serían dos grupos de seis, en un todos contra todos, para luego hacer unos cruces de semifinales y la premiación será en efectivo. El nivel de ese intermedio es bastante bueno, es bastante aceptable, esperamos que podamos brindar un buen espectáculo y a la retina de los que nos visitan en la cancha de Palmira, que es donde se va a ejecutar todo el evento. A la par de este torneo, también se juega el municipal en varias categorías en este mismo escenario.